Esta parte vamos a recordar un poco lo que vieron los primeros ciclos en física. Recordamos los músculos inspiratorios y expiratorios que van a ayudar a bajar la redundancia en el proceso de la respiración. Tenemos, recuerden, al inspiratorio principal que van a ser el intercostal externo y aparte cuando uno realiza una inspiración forzada participan otros músculos inspiratorios que van a ser los inspiratorios accesorios como es el esternocleidomastroideo, los escalenos, pectoral menor, cerrato mayor y entre otros que pueden estar el trapecio y el pectoral mayor. El inspiratorio principal que ocupa la mayor parte de la función encargado por el diafragma. Entonces, recuerden eso, sobre todo en los músculos inspiratorios el principal es el diafragma, el intercostal externo y acá tienen los inspiratorios accesorios. En los expiratorios también tenemos un intercostal, pero va a ser intercostal interno. Entonces, acá tenemos el intercostal interno y en el inspiratorio tenemos el intercostal externo. Y estos son otros músculos expiratorios, el triangular del esternón, el recto mayor del abdomen, el oblicuo del abdomen y el transverso del abdomen que le conocen como los músculos de la prensa abdominal. De acá, creo que no he visto que al menos ahora hayan preguntado, pero por si acaso siempre es bueno recordarlo, ¿no? Ya se acuerdan, el inspiratorio principal, el diafragma, el intercostal externo y acá tienen la lista de los accesorios. Y en el caso de los expiratorios, el intercostal interno y los músculos de acá de la prensa abdominal. La respiración, como dice, tiene por el objetivo captar el oxígeno proveniente del aire atmosférico con el CO2. Entonces, el oxígeno va a ingresar desde el alveolo, vemos acá, el oxígeno ingresa desde el alveolo hacia el capilar para pasar a ser parte del capilar sanguíneo y pasar en su proceso de oxigenación. Mientras que el CO2 que ya está dentro del capilar tiene que salir. Sale este y se dirige hacia el alveolo para poder ser exhalado. Entonces, ese es el proceso de respiración, de hematosis, de intercambio vacioso. El ingreso del oxígeno desde el alveolo hacia el capilar y la salida del CO2 desde el capilar hacia el alveolo. Mecánica de la ventilación está compuesta por estos dos momentos, inspiración y expiración. En la inspiración, ¿qué ocurre? Es un proceso activo para la caja torácica porque ésta se va a expandir, va a aumentar su diámetro vertical y va a ser un proceso pasivo para los pulmones. Y lo opuesto ocurre en la inspiración, ¿no? Un proceso pasivo para la caja torácica y activo para los pulmones. ¿Qué ocurre en la inspiración? La caja costal está elevada, hay una contracción del diafragma. Y al momento de inspirar, hay un aumento del diámetro vertical, aumento del diámetro apico posterior. Los intercostales externos, que eran los músculos inspiratorios, están contraídos porque ocurre durante la inspiración. Y los intercostales internos que eran de la expiración van a estar relajados. Y en el caso de la expiración dijimos que los principales eran, ¿no? Bueno, habíamos visto el intercostal interno y los músculos de la prensa abdominal, los abdominales, se van a encontrar contraídos durante este proceso. Como dice acá, la ventilación pulmonar va a ser el intercambio de gases entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Esto sigue una gradiente de presión. ¿Qué quiere decir? Que va a ir de un lugar que haya mayor concentración hacia un lugar que haya menor concentración. Sigue esa dirección. Entonces, en la inspiración, ¿qué ocurre? La presión atmosférica, ¿de cuánto va a ser? De 760 milímetros de mercurio. Y la presión intrapulmonar, ¿cómo va a ser? De 758. Entonces, en el intrapulmonar es menos, ¿no? Y justo coincide con este proceso. ¿Qué es la inspiración? Por gradiente de presión, ingresan el aire hacia el espacio intrapulmonar. Y en la inspiración, ¿qué ocurre? ¿Dónde es mayor la presión atmosférica? Entonces, y la presión intrapulmonar acá es menor. Entonces, ocurre la salida del intrapulmonar, que es mayor, en este caso, hacia el exterior. Siguiendo este gradiente de presión de mayor concentración, se va a un lugar de menor concentración, que coincide, ¿no? Con la salida del CO2 desde los capilares hacia los alveoles, en la inspiración. Y en la inspiración, igualito, donde tenemos mayor concentración afuera, se dirige hacia un lugar de menor concentración del intrapulmonar, que permite eso, el ingreso del oxígeno. Y esta es la ley de Boyle, que dice, ¿no? Que en lugares donde tengamos mayor presión, su volumen va a ser menor. Y la viceversa, en lugares que tengamos menor presión, su volumen va a ser mayor. La frecuencia respiratoria, recordando procedimientos básicos de la medicina, que también les mencionaron esto, ¿no? Que la respiración comprende inspiración más expiración. Y esto es la cantidad de respiraciones que se va a dar por minuto. Suele contabilizarse de 12 a 18, en algunos casos de 12 a 20. La taquimnia es cuando aumenta la frecuencia respiratoria, que pueden considerar más de 20. En la bradimnia disminuye algo así parecido a los términos, ¿no? Por ejemplo, taquicardia era cuando era más de 100, bradicardia cuando era menos de 60. En ese caso, la taquimnia, acá es los latidos cardíacos, ¿no? Y acá es la frecuencia respiratoria. El periodo de amnia es donde ya no se va a ser conocida como una ausencia de la respiración. Esa es la manera en la que se puede tomar la frecuencia respiratoria, cuando el pechito hay, o también en estos casos. El espacio muerto es un... Tenemos que este va a estar comprendido por un espacio muerto anatómico, un alveolar, y la suma de estos dos nos da un espacio muerto fisiológico. Quiere decir que hay una parte del aire que ingresa, pero no realiza este intercambio gaseoso. Entonces, no es útil para este proceso de intercambio gaseoso, este proceso de hematosis, porque el aire va a ingresar a los alveolos, pero por algunos motivos, como esto de acá que ahorita lo explico, no va a poder ser utilizado para este intercambio de gases. ¿Qué puede ocurrir en el aspecto anatómico? Va a ser el volumen de aire que no va a llegar a los alveolos, que puede quedarse dentro, sí, de la vía aérea, pero que no llega completamente a los alveolos. O tenemos el espacio muerto alveolar, también que nos dice que va a ser un volumen de aire que sí va a entrar en los alveolos, pero que no va a participar en el intercambio gaseoso, porque no participa estos dos motivos. Puede que tengamos que el alveolo esté bien ventilado, que no haya problemas a nivel ventilatorio, pero puede que no esté bien perfundido, o sea, no esté bien irrigado. Si acá hay algo que va a obstruir el paso, podría decirse, de la sangre, entonces no hay un buen intercambio de gases, ¿no? Porque el capilar, que debería haber un buen intercambio de alveolo capilar, acá el capilar está obstruido. O que haya una mala ventilación, que el alveolo esté comprometido, que no se ventile bien, pero que esté bien perfundido. Acá hay una buena perfusión, pero ponte que acá ya hay un problema alveolar, y entonces ese es otro caso, el espacio muerto alveolar. Y cuando hay un intercambio normal, despejado, que esté bien, para que haya un intercambio adecuado, tiene que estar bien ventilado y bien perfundido. Y esto tenemos, un espacio muerto fisiológico, es el volumen total de aire inspirado, y que no se va a aprovechar para la hematosis, para el intercambio gaseoso. Y esto equivale a 150 mililitros de aire. Volúmenes y capacidades pulmonares. Esto hay que recordar los términos, porque también les han venido preguntitas, y que también les puse en su pretest y en el postest. Tenemos algunos términos como volumen corriente. Primero vamos a ver acá todo volúmenes, y luego capacidades. Y va a estar relacionado, porque si recordamos bien los volúmenes, la suma de los volúmenes nos va a dar las capacidades pulmonares. Entonces, así va a ser más práctico. Tenemos el volumen corriente, que va a ser el volumen de aire en cada inspiración o expiración normal. Cuando uno inspira, expira, conoce como volumen corriente. Equivale aproximadamente a 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio, como dice, es la cantidad extra. Es cuando uno hace un esfuerzo extra, por querer inspirar más, ¿no? El esfuerzo, el máximo, la cantidad extra de aire que uno puede inspirarse. Y esto equivale aproximadamente a 3 mil. El volumen de reserva expiratoria, es el volumen, así como hace unos con esfuerzo en inspirar, un esfuerzo adicional, también el volumen de aire adicional, que se puede expirar, luego de una expiración normal. Que equivale a 1.100. Y el volumen de aire residual, es aquel que, a pesar de que uno haga una expiración forzada, no va a poder eliminar todo el aire. Y va a quedar siempre como un pequeño remanente ahí, el volumen que va a permanecer en los pulmones, luego de una expiración forzada. 1.200. Ahora vamos, espero que hasta acá esté quedando claro, ¿no? Volumen corriente, inspiración y expiración. Es un proceso normal. Acá no hay un esfuerzo adicional por inspirar o expirar más. Equivale a 500. Volumen de reserva inspiratoria, acá si hay un esfuerzo mayor por inspirar, equivale a 3.000. Volumen de reserva expiratoria, hay un esfuerzo al momento de expirar, podría considerarse como una expiración forzada, que equivale a 1.100. Y el volumen de aire residual, que luego de hacer una expiración forzada, hay un volumen de aire que sigue permaneciendo en los pulmones. Equivale a 1.200. Y acá tenemos la capacidad funcional inspiratoria, y que como su nombre lo dice, funcional inspiratoria va a ser nuestro volumen de reserva inspiratorio más nuestro volumen corriente, que acá también está la parte inspiratoria. Entonces, nuestro volumen de reserva inspiratoria era 3.000, nuestro volumen corriente era 500, y esto nos da aproximadamente 3.500 mililitros, cantidad de aire que puede inspirarse después de una expiración normal. El volumen funcional residual es la cantidad de aire que va a permanecer en los pulmones luego de una expiración normal. Y esto va a estar dado ya nuestro volumen expiratorio, y qué otra cosa más nos permitía ver en la parte expiratoria, nuestro volumen residual expiratorio. Y esto nos da 2.300, no teníamos nuestro 1.100 más nuestro 1.200. Nuestra capacidad vital va a ser la capacidad máxima de aire que puede eliminarse desde la expiración máxima luego de una inspiración máxima. Esto va a ser, va a abarcar casi todo. Creo que esto se va a ver, se va a comprender mejor en este gráfico. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todo, de la capacidad vital más el volumen, más el volumen, este de acá, el volumen residual. Bueno, es el volumen residual. Y básicamente la diferencia entre la capacidad vital y la capacidad pulmonar total es que en esta de acá no abarca el volumen residual. Entonces eso es lo que faltaría, ¿no? ¿Cuál sería, como había una pregunta, ¿y cuál sería la diferencia entre la capacidad pulmonar total y la capacidad vital? Nuestro volumen residual, que no lo vemos acá. Acá tenemos el de reserva expiratorio, el de reserva inspiratorio y el corriente, pero no hay el volumen residual. Y eso justamente también está acá. Capacidad pulmonar total es la cual es igual a la suma de nuestra capacidad vital más este de aquí, nuestro volumen residual. Entonces esa era la clave. Y como vemos acá, dijimos que la capacidad era la suma de los volúmenes. Capacidad inspiratoria, sumamos nuestro volumen de reserva inspiratorio más nuestro volumen corriente. Hay que, nuestra capacidad residual funcional abarca todo, ¿no? Nuestro volumen, esto sí abarca nuestro volumen residual y abarca nuestro volumen de reserva, de reserva inspiratorio. Pero como acá nos están preguntando por la diferencia entre la capacidad pulmonar total menos la capacidad vital. Y dentro de la capacidad vital ya está esta parte de volumen de reserva expiratorio. Por eso es que la clave no podía ser esa porque la capacidad residual funcional como que está relacionado. Este volumen de reserva inspiratorio, de reserva expiratorio está dentro de esta. Entonces, ¿qué es lo que no abarca aquí? ¿Qué es lo que no está dentro de la capacidad vital? El volumen residual. Y acá también está. Este es una espirometría que va a permitir evaluar justamente esos volúmenes y capacidades pulmonares, que sobre todo es de gran ayuda para determinar patrones obstructivos, como ahorita vamos a ver. Justo. Patrón obstructivo va a ver un obstáculo en lo que es la salida del aire. Con una expiración va a ser más prolongada y va a tardar más tiempo en alcanzar la capacidad vital forzada. Esto es clave que estos dos términos. El de acá que les comenté capacidad vital forzada y el F1 o volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y entonces esa va a ser la relación que nos va a permitir diferenciar entre un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Y esto acuérdense porque lo van a volver a ver en Medicina 1 cuando les vayan a... Así que sí, creo que si ahora queda claro, al menos, sí, espero que completamente claro, pero si no la gran parte ya no se va a hacer tan complicado más adelante. Va a existir un obstáculo en la salida del aire con la expiración alargada, por lo que se va a tardar más tiempo en alcanzar la capacidad vital forzada. Nuestro volumen expiratorio forzado al primer segundo va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque va a salir menos aire en el primer segundo, porque hay una obstrucción en la salida de este aire. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro volumen expiratorio al primer segundo disminuido? Nuestra capacidad vital forzada puede estar normal o puede estar disminuida, ¿verdad? Porque también hay un obstáculo. Acá lo consideran entre eso, normal o disminuido, pero no va a estar aumentado. Como por ahí también había otra pregunta, ¿no? ¿Cuál no era? Y esta relación, entonces, volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada va a estar disminuido. Esto es lo que caracteriza un patrón obstructivo y que también les preguntaron, ¿no? ¿Cómo puede estar este? Puede estar normal o disminuido, el FEV1 disminuido, y la relación FEV1 sobre la capacidad vital forzada disminuido. Este de acá también va a estar disminuido. Y esto nos dice que cuando sea que la relación FEV1 sobre FBC sea menor del 70%, indica que es un patrón obstructivo. Estos son los grados de alteración, cuando ligero, moderado, severo, pero creo que con que se acuerdan que menos del 70% es obstructivo, creo que... Y esto de acá, que el FEV1 va a estar disminuido y esta relación va a estar disminuida, creo que hasta ahí estoy feliz. Los grados de alteración tenemos ligero, cuando va a ser de 60 o 80, y eso a pesar de que acá mencionan que es menos de 70, pero moderado consideran de 40 a 60, o sea, como que de 20 en 20, ¿no? O sea, acá está de 60 a 80 acá, de 40 a 60. Y acá en severo ya era menos de 40, menos de 40%. ¿Qué ocurre en un patrón restrictivo? En un patrón restrictivo va a ser una disminución en la capacidad de los pulmones, que ya no se van a poder expandir, porque es un problema ya mismo de los pulmones que va a limitar su expansión, como en el caso de la fibrosis, ¿no? Los pulmones, las paredes ya están fibrosadas, ya así quiera el proceso ya podría decirse irreversible, no va a poder solucionarse y el pulmón va a quedar así limitado a nivel de su expansión. Otros ejemplos pueden ser la cifoescoliosis severa o la parálisis muscular, pero creo que el ejemplo más característico es la fibrosis. Así como en el patrón obstructivo, lo más característico sería el ejemplo del asma y el EPOC. Y ahorita vamos a ver cómo, si ambos son patrones obstructivos, cómo lo podemos diferenciar, ¿no? ¿Cuándo se trata de un asma y cuándo se trata de un EPOC? Por lo tanto, acá sí va a haber reducido la capacidad vital forzada. Si en el anterior nos decía que si podía estar normal o disminuido, acá sí está disminuido. El FEV1 va a estar normal o disminuido, este sí es lo contrario, y esta relación nos indica que va a estar normal. Esto diferencia del obstructivo. De respuesta les dije que acuérdense que el obstructivo, esa relación de FEV1 sobre FBC va a estar menos del 70%, lo que no va a ocurrir en un patrón restrictivo. Acá está justo esto. Relación va a parecer normal o puede ser mayor de 70. Y acá está. ¿Cómo diferenciamos el asma del EPOC? Bueno, para empezar, algunos factores de riesgo. Empezando por la clínica antes que eso, ¿no? Creo que en un paciente, ¿quién sospecharíamos que tiene EPOC? Creo que en un paciente de además de edad también, el asma suele presentarse, puede presentarse a edad adulta también, pero es un poco más común que inicie desde la niñez. Uno de los factores de riesgo para el EPOC es el tabaquismo. Así que edad mayor de 35 años, tabaquismo y síntomas respiratorios, una tos crónica, se puede considerar, ¿no? Tenemos la sospecha clínica para pensar que es un EPOC. Entonces, ¿qué hacemos? Una espirometría. Y esta es una prueba broncodilatadora. ¿Y qué consiste en esto, no? En administrar sabutamol. Porque hemos visto que los casos que ocurren cuando un pacientito que tiene asma, un asma aguda, en este caso, le dan sabutamol. Mejora, ¿no? Como dice, su nombre broncodilata y permite que pueda ser más permeable de la vía aérea y el correcto adecuado de intercambio. Pero acá, en un patrón obstructivo como es el EPOC, esta prueba broncodilatadora va a ser negativa. El paciente no va a mejorar con un salbutamol. Entonces, eso es prácticamente uno de los diferenciales. Una prueba, como dice acá, una prueba broncodilatadora positiva, si sí responde al salbutamol, hay una mejoría en su sintomatología post-salbutamol, podría decirse, o post-el broncodilatador, que les digo ese porque ese es el más utilizado. Es altamente sugestiva de un asma bronquial. Si responde, ¿no? Si broncodilatadora positiva, indicaría más que todo un asma bronquial. Entonces, tenemos esto. Hasta acá podemos pensar. Si tenemos esta relación FEV1 sobre SBC, que post-broncodilatador sigue siendo menos del 0.7 o menos del 70%, nos indica EPOC. Eso va a entrar en nuestro diagnóstico diferencial de EPOC. Pero si esta relación FEV1 sobre FBC post-broncodilatador fuera mayor, estaríamos yendo para un asma. Entonces, acá nos dice que un aumento del 12% del valor absoluto del volumen respiratorio forzado el primer segundo, o un aumento de más de 200 mililitros de la capacidad vital forzada, nos determina que la prueba broncodilatadora va a ser positiva. Esto es lo que evalúa una espirometría. Nos permite evaluar sobre todo patrones obstructivos y abarca hasta acá, ¿no? O sea, nuestra capacidad vital que vimos, nuestra capacidad vital forzada. Pero no abarca un volumen pulmonar total. ¿Por qué? Porque hay esto. El volumen residual que sobre todo nos indica patrones restrictivos. Eso no lo abarca la espirometría. Eso lo abarca la pletismografía. Que es algo parecido a la espirometría, pero que sí nos va, sobre todo si, por decir, quieren hacer un diagnóstico en patrones restrictivos en que movimos fibrosis. En este caso sería más útil. Puede que como inicial, que vimos que la capacidad, dijimos que el FEP1 sobre el FBC, si era menos del 70%, nos indicaba, ¿no? Patrón restrictivo. Pero si es más, ya podemos ir para un patrón restrictivo y cómo se confirma con la pletismografía. Como dice acá, volumen residual no va a estar determinado por la espirometría. Hematosis es el proceso de intercambio de gases que ya lo vimos en la primera diapositiva. El oxígeno va a ingresar desde el albuelo hacia los capilares y la sangre, el CO2, va a salir por el albuelo para ser expirado. Y siguiendo, como ya les mencioné, un gradiente de presión. A esto lo he vuelto a colocar porque esta preguntita les colocaron también, ¿no? ¿Cuánto era la presión del CO2 a nivel de la sangre desoxigenada? En el capilar, 45 milímetros de mercurio. A nivel alveolar, 40. El oxígeno a nivel alveolar, aproximadamente de 100, 105. Y el oxígeno en la sangre desoxigenada del capilar, 40. Eso ya es algo más memorístico, por eso que no he hecho tanta énfasis. Transporte de gases en sangre del oxígeno. La próxima clase también va a ser bien interesante porque van a ver el equilibrio de ácido-base acerca de la acidosis, la alcalosis, y que eso también se utiliza bastante a nivel clínico. Así que... Pero acá también, si se entiende la parte de acá, seguro que la siguiente clase también. Tenemos que el transporte de gases en sangre del oxígeno se da de estas maneras. Unido a la oxymoglobina, o sea, el oxígeno más la hemoglobina, forma oxymoglobina. Este forma el 97% en su transporte. Y disuelto el plasma, solamente tenemos un 3%. El transporte de los gases a nivel del CO2, ya tenemos de tres maneras. Que se da CO2 más el agua. Ocurre una reacción, actúa una enzima denominada anigrasa carbónica, y nos forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico es inestable, podría decirse. Entonces, se disocia en bicarbonato y en nuestro ion protón, que es lo que... Si incrementa estos niveles de protones, permite que incremente la acidez. Que ya les dije que ya lo vamos a ver, pero es como una introducción. ¿Cómo...? Entonces, acá vemos una relación directamente proporcional, ¿no? Si una persona tiene un problema que a nivel pulmonar que hace que retenga CO2, entonces, si hay un aumento de CO2, por consiguiente, ¿qué es lo que vamos a tener también? Un aumento de protones y va a aumentar más la acidez. Otra forma de transporte es del CO2 con la hemoglobina, formando la carbaminoemoglobina, un 23%, y un 7% va a estar disuelto en plasma. Este es un casito clínico. A ver, lo voy a leer y quiero que me respondan más o menos qué patógeno creen que es. ¿Y por qué consideran que es? Un receptor de trasplante renal de 47 años que había estado recibiendo tratamiento con prednisona y asiatropina durante dos años fue ingresado en un centro médico universitario. Dos semanas antes había observado la aparición de tos seca y persistente. Cinco días antes del ingreso, la tos se volvió productiva y comenzó a sentir un dolor pleurítico. El día del ingreso, el paciente mostraba una disnia leve y la radiografía se apreciaba un infiltrado parcheado en el lóbulo superior derecho. Inicialmente, se enviaron muestras de puto para su cultivo bacteriano y la adicción ácido-alcohol resistente modificada fue positiva. Sé que ya les mandé las diapositivas, pero igual quiero que me digan qué patógeno es y por qué. No se preocupen porque no hay respuesta equivocada. Todas las respuestas son válidas. Acá, uy, justo ya se vio también. Lo siento, chicos, pero a ver, igual quiero, a ver, díganme qué patógeno creen que es y más o menos qué es lo que indica en este caso que les orienta a pensar en ello. A ver, chicos, cualquiera, hay varios ¿Es una infección por Mycobacterium tuberculosis? Sí, muy bien. ¿Qué es lo que has visto en el caso que te hace pensar en qué es por Mycobacterium tuberculosis? El tipo de dimisión del, o sea, el tipo de tinta que usan para identificar la bacteria ya que Mycobacterium se utiliza ácido-alcohol resistente. Ya, muy bien. ¿Algo más? Las dos semanas de tos seca y persistente. Sí, muy bien. También vemos que es un paciente trasplantado renal, ¿no? Es una de las condiciones para tener Mycobacterium tuberculosis es que el pacientito se encuentre inmunosuprimido, que no solamente le hace que pueda adquirir Mycobacterium tuberculosis y no otras infecciones que incluso también son oportunistas. en el caso de pacientito de trasplante para que no rechace el órgano como nuestro sistema inmune tiene eso que es tolerancia a lo propio y lo que es podría decirse ajeno, lo rechaza, entonces tenemos que tener podría decirse bajados si disminuido sus defensas, ¿no? Entonces se da inmunosupresores o también denominados en este caso corticoides como la prenisona. El uso prolongado de corticoides disminuye la inmunidad. Disminuye la inmunidad más su trasplante renal, ahí vemos que es una de eso. ¿Qué más nos dice acá? Como dice, dos semanas antes había tos seca y persistente, considera sintomático ya que Perú justo hoy día estaba saliendo una noticia que el Perú es en segundo lugar que tiene una alta prevalencia en tuberculosis, entonces sí hace pensar en qué puede ser. Cinco días antes del ingreso la tos se volvió productiva y comenzó a sentir un dolor pleurítico. Orienta, ¿no? El día del ingreso la paciente mostraba disnia y la lebre radiografía se afecta. Esta patrón en la radiografía infiltrado, parcheado en el lóbulo superior derecho también es característico de tuberculosis. También después puede abarcar más partes a nivel pulmonar, pero que les digan que hay un infiltrado en un lóbulo superior derecho, que el paciente está inmunosuprimido, que ha tenido esta tos seca persistente, si por ahí también dijera fiebre, baja de peso, también les hace pensar en micobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, le enviaron muestra de foto para su cultivo bacteriano, que también es muy importante el cultivo. el cultivo es con el medio de Lowenstein-Jensen y la atención ácido alcohol resistente con el Ciel-Nielsen fue positivo. Entonces, eso nos confirma tuberculosis. Justo aproveché en ponerlo recordando su microbiología porque es bien prevalente acá justamente en Perú y aprovechando que estamos agarrando parte de respiratorio y les comenté que podía tratar de ponerles algunas cositas clínicas. Acá tenemos tuberculosis, tenemos una lesión que va a ser cavitaria a modo de caverna, pueden haber nódulos, puede haber derrame pleural. Este es el tratamiento por ahora. El micobacterium tuberculosis cuando es, ¿se acuerdan que tenemos tuberculosis a nivel pulmonar y también extrapulmonar, que después del pulmonar se puede diseminar hacia otros focos que puede dar incluso a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, pero en el caso de lo pulmonar que suele ser, podría decirse, lo más frecuente, es un tratamiento de seis meses que consta de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambotol. Los dos primeros meses y los cuatro meses que siguen corresponde a isoniazida, rifampicina, que ese es un esquema clásico. Luego, si el paciente responde bien y ya queda con ese tratamiento, pero hay otros que pacientes que no, que por diversos motivos dejan el tratamiento o no lo culminan, entonces hace que se vuelva resistente y ahí sí se aplica otro esquema de tratamiento. Pero este esquema es el más básico, que justamente lo ponen acá las reacciones adversas. Estas reacciones adversas, ya que están aquí, pueden aprovechar y darle una ojeada, pero ahorita no les van a preguntar, pero creo, me parece que en ese momento en el laboratorio clínico sí preguntaron. La isoniazida, efecto adverso, neuropatía, la rifampicina, lágrimas rojas o naranjas, el etambutol, ototoxicidad a nivel ojo o nefrotoxicidad también, y la piracinamida hepatotóxico. Y también, si les pusieran por ahí hemoptisis, que es la tos del vómito con sangre, se considera hemoptisis cuando viene de la vía pulmonar y se considera hematemesis cuando es de la vía digestiva. Acá también está, tenemos la TBC meningia, ahí, por ejemplo, la duración del tratamiento varía, ya no van a ser los seis meses, ahí sí se amplía a unas 12 meses. La transmisión por las gotitas de aire, tenemos otras características, sudoración nocturna, la TBC también puede ser a nivel pulmonar, a nivel pleural, y cuando afecta al nivel de la columna vertebral, conocida como enfermedad de POC, también tenemos TBC ósea. Y estos son, ¿quiénes están en riesgo? Los pacientitos, bueno, se dice que con VIH porque supongo que en el caso de los VIH y sin tratamiento, que sus defensas están bajas, o personas que estén en contacto con un paciente que esté positivo a mi co-acteria en tuberculosis, la drogadicción, nada, los trabajadores sanitarios también porque se exponen más a los pacientitos en lugares que haya mayor hacinamiento en los niñitos. Son vacilos inmóviles, como dice, ácido alcohol resistente, aerobios estrictos, teniendo una pared celular rica y compleja. Forman parte de las mycobacterias porque, bueno, acá creo que no está, no le he colocado, pero si ven cómo está formada, tiene, comparte algunas características de gran positiva, pero también comparte que tiene ácidos micólicos y esa no es una característica de una gran positiva o de una gran negativa, sino que ya, por eso que no se establece mucho exactamente si es que consideran gran positiva o gran negativa, pero si es ácido alcohol resistente porque esta es la tinción, hay la fijación, se colpó un decolorante de fucsina, luego se decolora con alcohol, si es que decolora, entonces no es resistente, no es ácido alcohol resistente, pero si es que no decolora, sigue pintado del decolorante, entonces es resistente, pues no es un ácido alcohol resistente y luego acá le añaden el azul de metileno y si no es ácido alcohol resistente, se colorea de este color, pero cuando es resistente, no, se mantiene con el colorante inicial de fucsina. Y acá tenemos unas preguntitas, a ver, Juan es un joven que presenta cuadros de hiperactividad bronquial con síntomas y signos como presión torácica, disnias y bilancias, se le realiza una espirometría y se obtiene lo siguiente, F1 sobre FBC menos de 70, asimismo se realiza una prueba broncodilatadora F2 positiva, ¿qué podría ser cierto respecto al informe anterior? Juan cumple con los criterios para tener EPOC, Juan puede que tenga asma, una prueba broncodilatadora positiva excluye la posibilidad de que se trate de un cuadro asmático, una relación F1 sobre FBC menos del 70% indica proceso pulmonar restrictivo o los resultados no son concluyentes, se debe realizar una atletismografía. A ver, chicos, ¿cuál creen? No hay problema, chicos, a ver, cualquier opción. No escucho reacciones, creo que no sé, creo que voy a tener que volver a explicarlo. ¿La de D? La de, no, en este caso, pero, a ver, vamos a revisar por qué. A ver, la primera dice, Juan cumple con los criterios para tener EPOC, a ver, tenemos hiperreactividad bronquial, opresión torácica, disnia, sibilancia, se le realiza una espirometría, la espirometría nos permitía detectar sobre todo patrones obstructivos, y hasta ahí dijimos que dentro de obstructivos teníamos nuestras dos opciones, asma, EPOC, también hay más opciones, pero pongo estas porque son las más frecuentes, y se obtiene esta relación, FEV1 sobre FBC menos del 70%, que sea, dijimos, menos del 70%, podría decirse que nos confirma que estamos en un patrón obstructivo, porque cuando era más del 70%, indicaba algo restrictivo, entonces, más o menos, por eso no podría ser este, porque acá nos dice que, acá sería, si acá nos dijera que es obstructivo. Dice que la prueba broncodilatadora fue positiva, dijimos que esta prueba broncodilatadora nos permitía definir entre asma y EPOC. En el asma, le damos, para que se acuerden, broncodilatadora, recuérdense de salbutamol, le damos a un niño con asma salbutamol, mejora, mejora, entonces, prueba broncodilatadora positiva. A un paciente con EPOC, ya es una, el asma puede llegar a ser, sí puede ser reversible, pero el EPOC no, es irreversible, entonces, así le den un broncodilatador. En ellos ya, no digo que no se le pueda dar, pero también tienen otro esquema de tratamiento a los EPOC. Entonces, en ellos una prueba broncodilatadora va a ser negativa. A ver, una prueba broncodilatadora positiva excluye la posibilidad de que se, de que se trate de un cuadro asmático, falso, ¿no? Porque más bien, si fuera una prueba broncodilatadora positiva, nos haría pensar en que es un cuadro asmático. Los resultados no son concluyentes, se debe realizar una pletismografía. No, ¿verdad? Porque dijimos que la pletismografía nos utilizaríamos más que todos si quisiéramos evaluar patrones restrictivos, pero acá que tengamos un un F1 sobre FBC menos del 70%, nos está indicando más o menos que se trata un patrón obstructivo, no restrictivo. Así que este tampoco. Y una característica del asma, aparte que cuando vimos prueba broncodilatadora positiva ya nos estaba diciendo que sí, que es asma, pero aparte que en el asma también se presentan las sibilancias que son como como si dijera acá como unos silbidos que se va a escuchar cuando se osculta con el estetoscopio o el pulmón. Así que eso también hace pensar hiperreactividad bronquial, opresión torácica, sibilancias, también hace pensar en un asma. Entonces, lo primero, porque una pletismografía es algo también más complejo. Si se piensa en un patrón obstructivo, una espirometría. Si vemos que esta relación es menos del 70% o menos de 0.7, pensamos en obstructivo. Si la prueba broncodilatadora fue positiva, nos vamos para asma. Si fuera negativa, nos vamos pensando en el poco. Entonces, sí, si fue broncodilatadora positiva, puede que tenga asma. Ya, a ver nuestras preguntitas. Uy, justo lo que acabamos de ver. Ah, bueno, lo que acabamos de ver y lo que también por ahí les puse en una diapositiva. en un patrón obstructivo, la verdad que acá no estoy segura por qué pusieron una pletismografía, porque para evaluar un patrón obstructivo creo que con una espirometría hubiera estado bien, pero bueno, patrón obstructivo obtenido, se realizan, se ven las siguientes alteraciones, menos, ¿cuál de estas creen que no encontramos en un patrón obstructivo? Chicos, sin miedo, no hay problema, yo, acá se pueden confundir cuantas veces en el examen, ahí sí quiero que esté, ahí sí quiero que esté bien. ¿Qué creen, chicos, una clave? A ver, a ver, a ver, chicos, las espontíneas. Ya ven. Uy, la de. ¿Cuál? En este, dijimos que en un patrón obstructivo esta relación, y hasta acá vamos bien, esto es correcto, el FEV1 sobre la capacidad vital forzada va a estar disminuido, el volumen residual va a estar aumentado porque no va a estar eliminando adecuadamente, entonces se va a acumular mayor cantidad de volumen residual del aire que no puede ser expulsado. El FEV1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, dijimos que va a estar disminuido. la capacidad vital forzada, dijimos que podía estar normal o disminuida, pero dijimos que aumentada no podía estar. Entonces, esta de acá sería. Y este de aquí también, esto justo lo vimos en esta diapositiva. Acá está. Por eso les dije, acuérdense esto, porque de acá salió, por ejemplo, en este momento una pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos acá la capacidad vital forzada normal o disminuida? ¿Cómo tenemos el FEV1 disminuido? Esta relación del patrón obstructivo menos del 70%. El de acá, el FEV al 25% o el 75% también disminuido. Mientras que ocurría en un patrón restrictivo, acá esta relación sí podía estar normal. En el obstructivo, va a estar disminuido, pero en el restrictivo puede estar normal. Entonces, regresamos. La diferencia entre la capacidad pulmonar total menos la capacidad vital nos brinda. Esto de acá también, ¿se acuerdan que les mencioné cuando vimos el grafiquito? El volumen residual, ¿verdad? Porque dijimos que nuestra capacidad vital más nuestro volumen residual nos decía nuestra capacidad pulmonar total. Y que eso también lo tenemos acá. No se preocupen si ahorita algunas cosas, yo entiendo que acordarse tal vez algunos valores es un poquito, pero seguro que cuando lo vuelvan a repasar la segunda vez, ahí sí ya se van a acordar bien. Entonces, acá tenemos capacidad vital más nuestro volumen residual nos da nuestra capacidad pulmonar total. Ya. Y por último, la cantidad de aire que queda en el pulmón después de una expiración prolongada es nuestro volumen residual, ¿verdad, chicos? porque es la capacidad que, como dice acá, acá ya nos está diciendo nuestro volumen después de la expiración prolongada. Capacidad vital no puede ser porque acá también está la parte inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria, no. Capacidad inspiratoria, no. No se está preguntando nada de inspiratorio aquí. Volumen tidal, no. Entonces, nuestro volumen residual, Nuestro volumen que queda luego de una expiración forzada. Bueno, chicos, hasta ahí era lo que quería justo que recuerden. La próxima clase les voy a aumentar más. Pero, a ver, quiero, ¿qué cosa no ha quedado tan claro? Esto creo que sí quedó claro, ¿verdad? Del espacio muerto quiero que recuerden tenemos el anatómico que justamente por motivos ya netamente anatómicos el volumen no llega a los alveolos. En el alveolar llega a los alveolos pero no funciona para la hematosis porque puede que esté bien ventilado pero no hay una buena perfusión. Entonces, ahí no funciona igual o no es útil. Y este volumen equivale aproximadamente a 150 mililitros. Acuérdense, volumen corriente, volumen inspiratorio, o sea, inspiración más expiración. Nuestro volumen de reserva inspiratorio es la capacidad extra de inspiración. Podría decirse si quieren una expiración forzada cuando la capacidad de aire extra que puede inspirarse, volumen de reserva expiratorio, la capacidad extra que puede expirarse y sus volúmenes residuales expiran con todas sus fuerzas pero aún así va a quedar un pequeño volumen, como dice, un volumen residual. Hay algo que queda. Capacidad funcional inspiratoria, el volumen de reserva inspiratorio más su volumen corriente, la capacidad funcional residual evalúa el volumen residual más el volumen de reserva expiratorio. y la capacidad vital también evalúa el volumen de reserva expiratorio pero hay algo que no evalúa que es este volumen residual y ya saben que es la capacidad pulmonar total. Acuérdense de este patrón obstructivo, acá va a estar normal o disminuido, acá está disminuido, esta relación es también disminuido y es menos del 70%. Y en el restrictivo ocurre distinto, el volumen, la capacidad vital forzada sí va a estar disminuida pero en el restrictivo teníamos esto que va a estar más de 70%, va a estar menos del 70%, un ejemplo la fibrosis pulmonar y que esto no evalúa la espirometría, esto sí evalúa la pletismografía. Acá ya saben ahora sí en NASMA y EPOC cuando les vuelvan a preguntar ahí sí en medicina 1 ya no van a tener tanto que aprender tal vez de eso o una leída más para que lo recuerden solo y ya solamente se van a empezar a enfocar en ya en ahí sí más o menos en qué esquemas de tratamiento se necesitan sobre todo en el ASMA y en el EPOC. Ahorita solamente esto. Estos factores de riesgo pueden hacer pensar en un patrón obstructivo como el EPOC entonces ¿qué hacemos? Espirometría más una prueba broncodilatadora. Si esta relación es menos del 70% nos orienta así a un EPOC si post-broncodilatación sigue siendo menos del 0.7 nos dice EPOC si esta prueba broncodilatadora es positiva que mejora post-salbutamol les orienta a un ASMA. Esto lo mismo el volumen residual evalúa la pletismografía evalúa la espiometría el vol de espiometría evalúa hasta acá hasta nuestra capacidad vital. hematosis esto ya vimos de acá solamente quiero que se acuerden para la próxima clase que un aumento de CO2 causa un aumento de hidrogeniones y que orienta más hacia la acidosis. Por ejemplo en los casos de hipoventilación que el paciente en los casos de hipoventilación que el paciente no puede eliminar adecuadamente el CO2 entonces el CO2 comienza a acumularse se acumula y eso puede generar una acidosis. En el caso por ejemplo ya de una hiperventilación que el paciente está inhalando exhalando bastante bota bastante CO2 se queda con poco CO2 disminuye el CO2 que disminuye también los hidrogeniones si disminuyen los hidrogeniones ya no nos vamos para una acidosis sino vamos para una alcalosis. No se preocupen si ahorita esto no quedó de todo claro la próxima clase si va a quedar completamente claro y acá 70% con este medio 23% formando este corpuesto de carbaminoglobina y 7% en plasma. El caso clínico este que espero que les haya gustado y que se haya aprendido para también ir poniéndoles así algunas cositas y las preguntitas de acá que ya vimos y que espero que también están en su post-test pero como todos hemos estado acá presentes seguro que les van a responder bien. La bibliografía el Gaiton y lo que mandan ahí los docentes. Ya chicos. ¡Gracias!